Siempre he sido muy expresiva, siempre he tenido esa sexualidad así tan abierta desde niña. Y mi papá estaba rula y después estaba preso, entonces viví con una tía, con una madrina, así diferentes tutores. ¿Con colaboraciones musicales? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Hiciste algo con Madonna? Sí. ¿Y te diste un beso con ella? Varios. Realmente desde el primer día que nos conocimos, cuando estábamos grabando la canción, tuvimos esa química. Entonces como estábamos las dos súper juntas en el micrófono, pues pasó. ¿Has ganado mucho dinero? Hago OnlyFans también. ¿Cómo surge que cantas Un Corrido Tumbado con el rey de ese sonido que es Natanael Cano? ¿Cómo surgió ahí? Amigos, que ven Pepe Sofi, les doy la bienvenida con mucho gusto, ubicados en nuestra casa en North Hollywood, California, donde tenemos la fortuna de recibir mucho, mucho talento cada semana y hoy definitivamente me siento muy honrado de recibir una gran artista de República Dominicana. se ha hecho famosa por sus líricas, por su flow y por colaboraciones importantísimas que ha realizado ya con millones de vistas, obviamente, y con cariño y con mucho respeto recibo a Tokisha. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Los Ángeles? Apenas como dos días. ¿Vienes de Las Vegas? ¿No fuiste a Las Vegas para los grandes? No, vengo de República Dominicana. Directamente de República Dominicana. Bueno, ¿cuál es la razón que te trae a LA? Pues, entrevista. Muy bien, a que más gente te conozca. Sí. ¿Estás haciendo en inglés entrevistas y en español? Sí, ambos. Buenísimo. ¿Cuántos años tienes ya cantando de que fuiste, digamos que profesionalmente? Empecé en el 2016. Sería como seis años, ¿verdad? Oye, pues, ha avanzado rápido en pocos años, ¿no? Sí, hemos trabajado muy duro. Supongo, ¿cómo es un día normalmente de Tokisha? A lo mejor no hoy porque estás en la ciudad que vienes a promoción, pero en general. Bueno, depende. Como he estado de tour todo el año, ha sido del aeropuerto a hotel, del hotel al show, después al hotel al aeropuerto. Pero si estoy en casa, puede ser un viaje al campo o en estos días que tengo más tiempo, puede tener un día completo en mi habitación. Para mí eso fue lo mejor. Sí, puede estar dormida y pedir room service y eso así como, wow. En mi casa. Ah, en tu casa, en tu casa. Qué padre. ¿Con quién vives? Vivo con mi pareja y mis gatitos. Oh, muy bien. ¿Cómo se llaman los gatos? Sol, no. Ámbar, la hembra, y el varón, Garu. Ok. Sol era mi otra gatita que ya no tengo. Bueno, ¿se escapó o se murió? Ah, no, se quedó viviendo en el campo con un vecino cuando yo me mudé. O sea, ¿tú viviste en el campo un tiempo? ¿Tienes una casa allá o qué onda? Viví en el campo un tiempo. No soy del campo, soy de la ciudad. Pero en un momento de mi vida estaba muy desacatada y me fui para el campo a vivir para tranquilizarme, para conectar. Purificarte, conectar. Sí, sanar también. ¿Dónde naciste, digamos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Ha escuchado tus letras? Me encantan la honestidad con la que hablas, con la claridad con la que tienes montado. Yo supongo que es un personaje, que es una exageración de toquilla. ¿Cómo creces? ¿Cómo de niña te ibas desenvolviendo? Pues, crecí en el barrio, obviamente, y realmente desde niña siempre he sido muy expresiva. Siempre he tenido esa sexualidad así tan abierta desde niña. Y, pues, sí me traía mucho problema eso en la casa con mis tutores porque siempre no es usual que un niño tenga tantas respuestas para los mayores. Entonces, siempre estaba de catigo, me capaba, siempre tenía mucha creatividad también para... Tengo entendido que te gusta la fotografía o la pintura, otro tipo de, digamos, artes plásticas, aparte del canto, ¿no? Sí, me gusta, me gusta mucho la fotografía, trato, estoy aprendiendo a pintar, pero a la vez también pienso que es una expresión, pero también me encantaría pintar súper bien. Ah, qué claro. O sea, como que hay que primero conocer las reglas y luego romper las reglas, de alguna forma, ¿no? Porque a veces uno ve un manchón y dice, eso es cualquiera, como que hay que hacer un retrato, hay que aprender las bases y después puedes hacer cualquier... O sea, puedes ya decir, bueno, esto es algo abstracto, pero sí saber algo, ¿no? Nada más. Sí, pues, por ahora mi pintura parece de un niño de cinco años. También. Pero sí, sí es tu interés aprender técnicas de dibujo, de pintura, algo así. Sí, me gusta mucho el baile también y la actuación, me gusta mucho. ¿Has participado en alguna película o en alguna obra de teatro? Cuando estaba chiquitica, sí, iba como extra, participé en una obra de teatro allá en República Dominicana y aprendí mucho como extra del director, del guionista, porque estaba yo muy pendiente y absorbiendo mucho lo que le decían a los actores principales y también a nosotros. Entonces, fue solo una vez y de ahí aprendí muchísimo. O sea, ¿una temporada o un ensayo? Una sola obra. Una sola obra. Ah, ok. Iba constantemente a los ensayos, pero fue como un mes. Ok. Pero aprendí muchísimo ahí. Te lo creo. ¿Viven tus papás o tus tutores o con quién vives? Digamos, o sea, gente, los que te criaron. Sí, todos viven y me crié con tutores porque mi mamá siempre viajó a Estados Unidos y yo seguía en República Dominicana. Y mi papá estaba rulay, después estaba preso, entonces viví con una tía, con una madrina, así, diferentes tutores. Y sí, ellos están, mi papá sigue rulay. ¿Ah, qué rulay? Rulay es como desacatado. Ajá. Y responsable, digamos, con no mucha madurez. ¿Cómo le dirían en México? Ah. ¿Cómo sería esa explosión en México? Pues puede ser un poco descontrolado, haciendo desmadre, rebelio. Ah, desmadre, sí. O sea, compadre. Así anda él todavía. Ok. Y entonces poco a poco tienes contacto con él. Sí, sí tengo contacto con él. A veces me quillo, pero es mi papá y entre la cosa que he aprendido, es a perdonar y a siempre como mantener la relación, mantener el contacto, porque es mi papá y es mi sangre. Ajá. Entonces, por más lo que era que él haga, sigue siendo mi papá, igual tengo que honrarlo y quererlo. Ajá. ¿Y qué te dice toda tu comunidad, la gente que te vio crecer y todo, del día de hoy que eres una estrella, te veían así? Sí, es que yo siempre fui una niña diferente y especial. Mi familia siempre, siempre sabía. Yo me la pasaba actuando, cantando, bailando. En todo el cumpleaños hacía una coreografía a las canciones. Y tengo primas y tías que siempre me decían, sí, tú, 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 tú vas a ser artista. Y yo siempre tenía eso entre ceja y ceja. Ajá. Pues las cejas las tienes ahorita un poquito claritas. Ajá. ¿Hace cuánto grabaste ese look? Lo había hecho hace mucho tiempo, pero ahora lo volví a hacer porque está trending y me gusta. Ajá. Y letras que hablan de, pues así, de una sexualidad explícitas, no hace que los varones, no tan varones que digamos, o sea, los hombres, pues, te falten al respeto. O sea, que no lo vean como un performance, sino que piensan que te pueden, que pueden ser corrientes contigo, que pueden ser así groseros o algo. ¿Nunca te ha pasado? ¿Sabes? ¿Sabes que no me ha pasado porque cuando la gente llega a conocerme, se encuentran con esta persona tan tranquila, tan... Sí, yo, yo estoy sorprendido, ¿eh? Tan respetuosa, que realmente yo siento que no se atreven. Siempre me tratan con respeto. De verdad no tengo ninguna queja con ningún varón. Sobre eso. Quizá antes sí me mandaban, pero ya era como seguidores, foto un poco obscena. Ajá, sí, exactamente. Y yo veía ese tipo de cosas y un día... ¿Qué le llaman aquí en Estados Unidos? Un día hice un video que realmente era innecesario. Y un día compartía a un tipo en la historia. Puse, mira lo que ese tipo me está mandando. Y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio. Y él me escribía, por favor, borra eso. Mi familia sabe que hice eso. Mis amistades por la calle me están diciendo depravado. Y bueno... Pues está bien, ¿eh? Para que nadie te lo vuelva a mandar. Claro. Fue un ejemplo como para que ya nadie vuelva a tomarse esas libertades, ¿no? Luego también yo aprendí que realmente no es tan necesario ver todo lo que la gente me manda. Nada, también es cierto, es cierto. De vez en cuando lo chequeo porque a veces me mandan un edit muy bonito y a veces comparto cosas y a veces también le contesto a algunos. Y sí... Y chicas, ¿qué tipo de conexión tienes tú con las mujeres en el sentido de identificarse contigo? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú sientes que tu arte conecta con las chavas? ¿Qué es lo que te dicen? Yo te escucho por esto, me gusta por esto. ¿Qué te dicen? O los hombres también. Usualmente por la libertad que tengo de expresar lo que siento y lo nasty que puedo pensar, lo nasty que puedo ser. Y mujeres me dicen como, ah, yo me identifico mucho con eso, aunque no lo diga, lo pienso, lo siento. Y puedo entender que sí, pues tengo la libertad de decir lo que yo quiera. Otras mujeres también no se sienten perra, digamos, y me dicen también, tú me haces sentir perra. Cuando yo canto tu música me siento bien perra y eso les gusta. Yo creo que en general los hombres no somos capaces realmente de seducir a una mujer y de hacerla, que sea libre. Porque en la parte, en la intimidad a veces no somos los hombres tan capaces de eso. Pero que en general la mujer pues es más atrevida y más, tiene más imaginación que el hombre. Pero los hombres estamos todavía un poquito tontos en ese sentido. ¿Será? Porque yo veo porque las mujeres en algún momento dicen que les gustan más bien rudos, más bien sucios. O sea, como que les gusta que sea más pervert en buena onda el hombre, ¿no? Es lo que yo pienso. Pues sí. Y parte de lo como dices tú, que te dicen a ti, ah, yo quisiera decirlo, pero no lo puedo decir o cosas por el estilo. De tus experiencias como colaboraciones musicales, ¿qué recuerdos tienes? O sea, ¿qué anécdotas tienes? ¿Hiciste algo con Madonna? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue esa onda? Súper. Cuando yo la conocí por primera vez estaba Starstruck yo. Impactada. Nos conocimos en el estudio, pero habíamos hablado por WhatsApp antes de eso. ¿Y ella cómo te descubrió? ¿Quién le dijo? Mira, escucha. Su hija Lola. Oh. Su hija Lola le enseñó mi música. Entonces Madonna me invitó a su fiesta de Pride que tenía en Nueva York. Y le preguntamos si podíamos hacer algo juntas para el show, para hacer el performance juntas también. Y se me ocurrió que un remix de Dembo de Hung Up sería interesante. Porque me gusta mucho esa canción. Y ella le dio con todo. Y armamos la canción. Fuimos al estudio. Y luego ensayamos para el performance. Y se hizo el show. Y luego hicimos el video. ¿Eso hace cuánto fue? Ay, qué, como un mes o dos o tres. Y te impone, te impone, te ves como muy tranquila y te impone, siento como que no te alteran muchas cosas. ¿Te impuso la presencia de alguien así como tan mítico como Madonna? ¿Me impuso como en qué sentido? ¿De que te pusieras nerviosa? Oh, sí. Algo así. Estaba, estaba, estaba impactada. Con Madonna, realmente sí. Madonna, qué ícono tan grande. Claro, mundial. Estaba meándome en la cama. Y ya Madonna estaba arrasando con el mundo. No, claro, por supuesto. Por supuesto, sí, se pone uno a pensar y dices, wow, ¿quién no conoce a esta mujer? ¿Cuántos logros ha tenido? ¿Cuántas generaciones? O sea, como, pues ella fue una transgresora un poco como tú, ¿no? O sea, fue alguien que también hizo cosas que en su momento rompieron estructuras, ¿no? Sus rolas. Sí. Hizo cosas, pues, en iglesias y, es decir, fue considerada también así como que sexualmente, pues, bastante clara, ¿no? Bastante abierta en ese sentido. Y te diste un beso con ella. Varios. Varios. Y muy sweet. ¿Y cómo se planeó esa onda? ¿Vamos a darnos un beso o qué? Sí. Realmente desde el primer día que nos conocimos, cuando estábamos grabando la canción, tuvimos esa química. Ok. Y desde ese día pasó. ¿Cómo se maneja algo así? ¿Es vamos a hacer, darnos un beso como parte de una actuación de la letra de una canción o cómo es eso? Bueno, porque al final de la canción, tenemos un back to back, una conversación súper sexual. Ah, ok. Entonces, como estábamos la dos súper juntas en el micrófono, pues, pasó. Y te sorprende a ti, desde después de... yo he leído o he escuchado algunas entrevistas tuyas sobre cosas que has experimentado, decisiones que has tomado en su momento, al estar en una crisis o en un momento de haber tomado una decisión sobre drogas o cosas por el estilo, ¿te imaginaste llegar a ser así como una celebridad como la que eres y tener el acceso a todo lo que el día de hoy lo tiene? O sea, sí te sentías, yo un día voy a darle un beso más o no, ¿o no? Es que yo estoy aquí porque en algún momento me senté a tener una visión de que, bueno, yo voy por ahí y yo voy a lograr tantísimas cosas y yo voy a hacer música para el mundo, ¿sabes? Y es el poder de la mente, realmente, cuando tú creas un futuro, cuando tú te imaginas algo, se hace realidad. Entonces, sí, desde niña, es un sueño que tengo desde niña y lo fui imaginando cada vez más, cada vez más y cada vez fui conociendo gente como mi manager, por ejemplo, que me impulsó también. ¿Cómo te descubrió tu manager? ¿Qué estabas haciendo? En ese tiempo yo estaba haciendo fotos, estaba haciendo contenido para Instagram, haciendo cosas creativas y me había mudado, me había ido de mi casa, estaba conectando con la comunidad artística allá y así entre una persona y otra ya uno va conociéndose y alguien me presentó con él para hacer un proyecto de un mini cortometraje que él estaba haciendo y cuando empezó a hacerme fotos y conectamos, pues, él vio lo que yo veía, ¿sabes? Lo que yo veía en mí, confió en mí, yo confié en él también y me llevó a un estudio. Yo nunca había ido a un estudio ni me imaginaba lo que era un estudio. Y creábamos una primera canción. ¿Él era músico o no? No, él es de camarógrafo, fotógrafo y productor. Y cuando lo escuchábamos, lo sentimos aquí, sentimos que era algo y empezamos a trabajar. Yo siempre he tenido como mucho arte, muchas ideas, mucha creatividad, pero también uno necesita una dirección, uno necesita una educación. Claro. Conocí a Paul Cracker, que fue quien me educó para componer, porque yo escribía canciones, pero no como que tenía un sentido de... Una estructura. Una estructura. Una métrica o cosas así. Ajá, aquí empieza el verso, aquí va coro, tantas barras y todo eso. Y me fui educando, fui encontrando mi tono también. Y aprendiendo muchas cosas y hace música, y hace música, mucha música de estudio. Y pues sí, creamos todo esto. Entonces tú dijiste, o sea, fue una visión, no fue algo que te sorprendió, sino que tú dijiste, yo voy a ser una cantante, voy a ser una performer y voy para allá. Claro. Ahora, ¿qué dice República Dominicana de Tokisha? Yo luego he leído comentarios, por ejemplo, estuve, que me encantó la sesión del Tiny Desk, se me hace una joya, me encanta. Y hay gente que opina lo mismo que yo, leí los comentarios también. También hay gente que dice, no, ella no me representa como dominicana, que ya nos manda un meteorito, que ya se acaba el mundo, cosas como esas. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes que hay más? A mí el Tiny Desk no me gustó, porque no tuve tiempo de ensayar, no tuve nada, ni un ensayo. Pero usted es muy bien. Y yo siempre, y yo, tío, lo bien que pudo quedar, si yo hubiese ensayado un montón, hubiese calentado la voz, no calenté la voz, no había ensayado, o sea, nada, literal, me bajé de un avión para el Tiny. Y... Pero los arreglos están lindísimos. Sí, está muy bonito. Yo lo voy a hacer de nuevo, bien, ensayada y calentada para mí, para que me guste a mí, porque así como está, no me gusta a mí, y yo quiero que me guste. Me guste de él. Entonces me lo voy a hacer bien. Pero sí, me gusta que lo disfrutaron, que le gustó, que el ladridito también le gustó a la gente. Conectó. República Dominicana, yo amo mi país, amo mi gente, amo mi cultura. Y la gente que no se siente representada por mí, simplemente no viene de donde yo vengo, no viene del barrio, porque yo realmente represento a la gente del barrio, de donde yo vengo. Entonces, quizá la gente que dice, ay, ya no me representa, quizá viene de familia, o quizá son personas de barrio también, pero con una educación diferente. Y yo siento que yo estoy donde estoy, por el apoyo que me dio mi gente primero, por el apoyo que siempre me da. Y la gente que no me apoya, que no se siente identificado, realmente me está nutriendo con su comentario, con su view, con hablar de mí. Con subir mi foto y decía, esta chica no me gusta, pero me estás... La buscó como fans de Closet, ¿no? También. Pero me estás dando comentarios. Sí, claro, el algoritmo está... Me está ayudando, como quiera. ¿Has ganado mucho dinero? Ah, buen poco, sí. He hecho dinero. Hago OnlyFans también, entonces eso también... Genera dinero, ¿no? Genera dinero. Pero todavía dije, ah, tantísimo dinero, ¿no? Todavía estamos invirtiendo. No hemos dejado de invertir. Ah, y este, ¿ya hiciste show en Los Ángeles? Sí. Oh, qué lástima que no supe. Hice un show aquí en De Novo, fue soldado. Dicen que primera vez que un dominicano hace un soldado en Los Ángeles, porque el público de Los Ángeles es un poco difícil, ¿no? Sí, es como que se ve, hay muchas cosas y la gente como que se siente que califica, ¿no? O sea, entonces, realmente sí. Ahora, ¿te sientes como Nicki Minaj, pero latina o algo así? ¿No te identificas con ella? Ah, me siento como toquicha. Ok. Soy toquicha y nunca me he puesto un mindset de, ah, me siento esta persona o de, ah, esta persona es mi modo a seguir. Eh, pero me encanta Nicki Minaj, soy muy fan de ella. Es grande, ¿no? O sea, digo, a mí me ha tocado escuchar comentarios, digamos, de gente como Kanye West, que dice, oh, el mejor rapero no es un hombre, es una mujer, es Nicki Minaj. Sí, ella es fabulosa. Y cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo me imprimía la letra de la música de ella, de Rihanna, de Beyoncé, para yo aprender el lenguaje, para aprender también el lingo. Muy bien. Te puedo preguntar, ¿cuántos años tienes? Veintiséis. ¿Veintiséis? Sí. Ah, estás bien chiquilla. Sí. Estás hasta más joven que veintiséis todavía. Ay, qué bueno. Y cuál es tu próximo, bueno, te tengo que preguntar esto. ¿Cómo surge que cantas un corrido tumbado, pues, con el rey de ese sonido que es Natanael Cano? ¿Cómo surgió ahí? ¿Quién te dijo, oye, grávate con él? Porque yo entiendo que en República Dominicana tiene público la onda de los tumbados. Sí, allá se escucha mucho y mayormente la gente que bebe mucho, bueno, casi toda la población, me dio la conexión mi productor Cromo. Fue quien me propuso, ah, mira, tengo este productor mexicano que hace corrido tumbado, te voy a pasar esta pista para que tú escribas una canción para presentársela a Natanael. Y me llevé la pista y me puse a pensar cómo, cómo, cómo entrarle. Y pensé mucho en la novela mexicana, que yo me crié viendo muchas novelas mexicanas, La Balada, Flow, Ana Gabriel y compañía. Y pensé como, bueno, es muy dramático, muy pasional, como así, como con el corazón en la mano. Y creé ese concepto de Kilos de Amor porque también las series de narcotráfico, entonces le di ese sentido de narcotráfico, pero con amor. Me encanta el video, está muy cool. Sí, sí, a mí también. Y te sentiste cómoda cantando corrido tumbado. Claro, sí, me encanta. ¿Crees en el amor tú? Claro, el amor mueve todo. El amor de pareja, o sea, el amor eterno de pareja. Sí, ¿sabes? A pesar de que tuve relaciones muy, muy tóxicas y tuve mucho problema, yo era muy, muy agresiva en la relación físicamente. Tenía problemas. Como que si no había bronca, no tenía sabor, ¿o qué? No, era muy tóxica, porque yo vengo de una familia muy agresiva y tenía mucho trauma y mucha, golpea, me golpeaban, entonces me crecí con eso y todavía cuando tenía pareja tóxica no dábamos golpes el uno al otro. Entonces vengo, vengo de eso, que realmente más que tóxico es abusivo, agresivo. Pero en un momento de mi vida, que fue en el momento donde también dejé la droga, que tuve como un renacimiento de cambiar todo eso, de llenarme de más paz, más espiritualidad, más calma, aprendí que yo iba a tener un amor sano cuando yo tuviera sana. Entonces empecé a sanar, yo a superar todo lo que tenía que superar y orar mucho, porque yo me sane y encontrar una persona que se sane o se empiece a sanar conmigo o que ya esté sano. Y conocí a esa persona y conectamos de una forma muy especial y vamos por el mismo camino de sanación, de calma y siento que sí, que hay un amor muy bonito y que va a durar mucho. El dejar las drogas fue a través de, digamos, una experiencia espiritual o tú sientes que fue fuerza de voluntad o cómo tomas tu salida de las drogas. Porque yo fui consumidor más alcohol que de drogas, pero también drogas y yo considero que fue como una especie de regalo de Dios, porque yo por mi propia voluntad muchas veces prometí o según yo hacía el esfuerzo y realmente no podía dejarlo. Fue hasta que me acerqué a un lugar donde pues dije no puedo más. ¿Tú cómo fue tu rollo? ¿Fue más mental o sientes que tuvo que ver como una transformación así espiritual? Yo empecé lo espiritual ya estando en drogas y así fue que fui dejando cierta cosa. Yo lo primero que dejé fue el cigarrillo hace muchísimo. Después fui dejando cierta cosa y fui como seleccionando que el perico lo dejo, pero me quedo con la patilla. Ok, la patilla la dejo, pero me quedo con la moli. Después me quedé en psicodelia y sabes que la psicodelia también te hace razonar. Claro, sí, 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 puede ser definitivamente curativa, mencionar, o sea, no necesariamente los hongos o el peyote o algún otro de este tipo de, pues sí, de sustancias que son psicodélicas, son para majo. Más bien puede ser algo que te ayude a conocerte. Fumaba mucha marihuana también, pero ya me sentía como el humo en la cabeza, no me sentía bien. Tuve también un viaje súper intenso y fue solo como ese día que yo estoy haciendo. Me cuestioné a mí misma y dije yo quiero sentir lo que es sobriedad de nuevo, o sea, cuántos años yo tengo en la nube, yo quiero realmente ponerme sobria y limpiarme. ¿Hacías música en ese entonces? Sí, sí. Y ya, eso fue en 2020. Ah, no hace tanto. No hace tanto. ¿Probaste el sapo que dicen que es muy bueno? No, no, pero el sapo. Y ¿sabes qué? Yo duré dos años así sin fumar, sin beber, sin nana y volví a beber en diciembre del año pasado, alcohol. Y he tomado alcohol. Y los otros días estaba en Nueva York para Fashion Week y estaba tomando mucho, mucho, mucho. Y estaba entrando ya como a ese rockstar vibe. De estar muy borracha y después de estar muy hangover y después de estar borracha de nuevo para que se me vaya el hangover, llegando tarde, perdiendo vuelo y dije, ay, no, no. Otra vez, ¿no? Ah, qué buena onda. No, 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 qué bueno. Nada, le dejé ya. ¿Y apareciste en el Fashion Week? ¿Fuiste a observar o participaste? Fui a observar. Ah, ok. Me gustó. Me gustó. Fue un vibe. Pero es muy cortico, poco tiempo. La pasarela dura poquito. Y entonces, ¿te gusta ser propositiva en cuanto a la moda? ¿Te gusta arriesgarte? Sí, me gusta. Me gusta la moda. Me gustan los estilazos. Es una canción que se llama algo así, ¿no? Sí, estilazo. Me encanta. Me pongo, es otro arte que me gusta. Me gusta, me involucro en los vestuarios, en los videos, en mis looks, para sesiones de fotos. Tengo, sí tengo estilista y tengo también un equipo que me hace la ropa. Cuando le digo, mira, quiero, por ejemplo, esto, esto, así, así. Y me lo hacen. Me encanta. Bueno. Tokisha, pues qué lástima que no pudimos escucharte un poco cantar. Me hubiera gustado mucho, pero ojalá que no sea la última vez que te veo y que me hagas la oportunidad de conversar. Siento que vas como un cohete para arriba y no sé cuándo te voy a volver a ver. Bueno, pues pronto. Bueno, Dios quiera que sí y espero tu próximo concierto y te felicito muchísimo por tu trabajo, por tu propuesta. Y nada, estoy muy agradecido con la compañía por haberme regalado ese tiempo contigo. Un placer para mí. Eres alguien que admiro. Gracias. 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 Gracias.